Hola mis dulceras, bienvenidos a un videito más para las chicas que ya tienen tiempo aquí suscritas y ya me conocen y para las que no me conocen y apenas están viendo por primera vez, yo soy Andy y pues este canal está dedicado a hacer primordialmente recetas de repostería aunque últimamente hemos estado metiendo otras cositas más de cocina pero pues me alegra verlas de nuevo un video más, estar aquí con ustedes y el día de hoy les voy a estar haciendo la receta de un delicioso arroz de leche a mi estilo obviamente, para todas las chicas que quieran super arroz de leche, super delicioso, vean, aún está calientito delicioso, con un sabor increíble y super canosito es la receta que estaremos haciendo el día de hoy, así que si quieres saber que lleva esta dulzura no te pierdas el videito bien chicas, los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para nuestro arroz de leche es medio litro de leche, 50 gramos de azúcar, normal de la que tenemos en casa una cucharada de esencia de vainilla, 100 gramos de arroz tres como tecatitas de naranja, pero cuidando que no se vaya lo blanco para que no margue la leche y una rajita de canela y un cuarto de litro de agua vamos a comenzar poniendo nuestra ollita en la estufa, el cuarto de litro de agua la rajita de canela esta la voy a partir por mitad para que le salga un poquito más su jugo de su esencia de la canela y los 100 gramos del arroz yo voy a colocarlo con las tres tecatitas de naranja también vamos a colocar como les digo, un cuarto de litro de agua los 100 gramos de arroz, la rajita de canela a partir de la mitad y los tres pedacitos de tecatita de naranja y cuidar siempre cuando peleen la naranjita que no se vaya lo blanco para que no se amague le revuelvo un poquito y prendo a fuego medio para que mi arroz se cosa y seguir en el siguiente paso lo voy a tapar y bien, ahora voy a colocar en la ollita el cuarto de litro de agua los 100 gramos de arroz las tres tecatitas de naranja y la rajita de canela a partir de la mitad voy a colocar a fuego medio voy a revolver perfectamente bien todo y voy a tapar y dejar cocinar mi arroz voy a tapar y dejar cocinar mi arroz a máximo yo creo son como 20 minutos hasta que el arroz esté bien bien esponjadito y cocidito y mientras está cocinando chicas hay que estar viniendo a darle una removidita cada 5 minutos darle una removidita bien todo el arroz para que no se nos vaya a pegar porque como no tiene mucha agua puede pegárselos y que más yo les recomiendo que lo hagan en una cacerolita de teflón o como es también de porcelana entonces pues eso ayuda como que no se pegue tan fácil y sin que haya tanto peligro de que se queme o se pegue pero igual hay que estarle removiendo cada 5 minutos bien chicas ya que nuestra agua se consumió vean está bien consumida el arroz ya está esponjando ahora si ya agregué mi leche y igual manera dejo que termine de cocerse el arroz vean ya le falta poquito pero sigo cada 5 minutos viniendo a batir porque la leche es más fácil de que se pegue ahora si ya agregué mi leche ahora si ya agregué mi leche pero igual sigo viniendo a batir cada 5 minutos checando porque la leche es más fácil de que se pegue es más delicadita así que ya no le falta mucho a mí me gusta que quede el arroz caldito no me gusta que quede tan espeso ya esto es a gusto de cada quien pero bueno vamos a esperar ya batí aquí ahora voy a esperar y voy a tapar de nuevo voy a tapar de nuevo y espero que termine de cocerse el arroz como les digo veniendo a checar cada 5 minutitos batiendo y checando para que no se pegue el arroz ni se come la leche a fuego medio chicas a fuego medio para que no se nos queme y ya ahorita que esté el arroz ya voy a agregar los últimos dos ingredientes que me faltan que son el azúcar y mi vainilla ven chicas ya que está el arroz así bien esponjadito, bien cocidito y se ve ya espeso todo vean como es espeso vamos a sacar vamos a sacar las tecatitas y la canela porque ya hicieron su función de darle ese sabor rico y delicioso a nuestra leche y a nuestro arroz aquí saco la canela y saco las tecatitas de naranja y listo ya que saque todo eso ahora voy a agregar mi vainilla y mi azúcar y voy a seguir batiendo para integrar perfectamente bien todo y ya que tenemos y ya que tenemos el azúcar seguimos moviendo incorporando bien porque con nuestro azúcar ya es más probable que se pegue por eso el azúcar la dejamos para el final porque el azúcar es muchísimo más delicadita si la ponemos al principio hay más propiedad por eso la dejamos para el final porque el azúcar es más delicada y si la ponemos al principio es más probable que el arroz de pelo se queme suelta ya solo dejo unos minutitos sigo batiendo en lo que simplemente se disuelve bien el azúcar y se incorpora bien el azúcar y la vainilla con lo demás que ya teníamos bien como se ve suavecito super secosito cremosito muy delicioso y huele increíble así lo voy a apagar y pues ya quien guste como guste calientito déjalo enfriar un poco ya como guste servirlo cada quien a su gusto ya para servirle presentarlo le vamos a poner poquita canela en polvo encima y vean que delicia queda super cremosito super rico bien chicas así fue como quedó nuestro rosito super delicioso super cremosito y super olorosito a naranja a canela a vainilla con un sabor bien intenso y bien rico y lo mejor de todo es la cremosidad vean que cremosito quedó por eso me encanta frío calientito como más te guste lo puedes consumir y fue todo por el día de hoy chicas espero les haya gustado la recetita y esa fue nuestra recetita del día de hoy chicas espero les haya gustado ya sabes si te gustó no olvides darle like aquí abajito darle a suscribirte para que cada que vengamos nosotros con una recetita nueva una dulzura nueva pues estés aquí con nosotros compartiendo abajito en la cajita de información les voy a dejar los ingredientes escritos para que se les haga más fácil saber que lleva y pues también les voy a dejar el link al grupo de repostería ya saben que es las dulzuras de Andy y también abajito les voy a dejar los links a nuestras redes sociales para quien guste seguirnos en Instagram y Facebook o unirse en nuestro grupo donde puedes compartir abiertamente todo lo que tú quieras de tus recetas preguntas cualquier duda que tengas ahí en el grupo te las respondemos si gustas unirtenos pues aquí abajito les voy a dejar el link al grupo a la página de Facebook y a nuestra Instagram para quien quiera apoyarnos en nuestras redes sociales y pues chicas fue todo por el día de hoy espero les haya gustado la recetita ya saben si les gustó por favor no olviden apoyarnos compartiendo suscribiéndose y comentándonos cualquier cosita que tengan de duda o cualquier cosita que nos quieran comentar aquí abajo las leemos o en nuestras redes sociales también ahí estamos al pendiente de todo lo que ustedes nos comentan y pues sería todo por el día de hoy gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo videito besos bendiciones y nos vemos la próxima hasta la próxima bye chau